Nosotras somos Trucarrec, parte de Trucarrec... ...y somos una asociación de reciclaje creativo... ...sobre todo en la vertiente textil... ...aunque tenemos también algunas cositas de electrónica... ...nos dedicamos a reciclar la ropa de una manera creativa. Trucarrec intenta contribuir al desarrollo sostenible... ...poniendo en marcha un ejercicio de reutilización... ...pero siempre insertando la creatividad dentro del ciclo... ...es decir, recogemos ropa usada... ...y la transformamos a través de sencillos procesos de reciclaje... ...esto sobre todo es interesante porque lo que nos gusta... ...es que la gente aprenda a hacerlo... ...entonces estos procesos digamos que son fácilmente... ...enseñables de una persona a otra... ...también nos gusta vender la ropa a precios muy baratos... ...hacer trueques, tener nuestros baúl de cero euros... ...un poquito de todo. Nosotros sobre todo apelamos al ciudadano... ...para que intente comprender que sus hábitos de consumo... ...son peligrosos, son peligrosos para el medio ambiente... ...bueno y al final para todo nuestro entorno... ...sobre todo son hiper consumistas, alienadores... ...tienen a las grandes multinacionales como punto digamos... ...sobre el que gira todo el consumo más o menos actual... ...y esto nos parece bastante peligroso... ...nosotros lo que queremos hacerles ver... ...es que hay una forma de consumir moda crítica... ...creativa, divertida y respetable... ...sobre todo respetable... ...y por otro lado aunque nos oyen mucho menos... ...porque estamos muy lejos... ...la industria textil es el gran responsable de todo esto... ...entonces también nos gusta un poco siempre... ...llamar la atención a ellos... ...aunque ya te digo que nuestra voz es muy pequeñita... ...porque al final son ellos los que están definiendo... ...todo este panorama de desigualdades económicas, sociales... ...desprecio absoluto por el medio ambiente... ...y bueno, creemos que esos dos ejes... ...son los que tienen que intentar cambiar las cosas. El tono que le pondríamos a esta llamada de atención... ...aunque nos ha costado bastante decidirlo... ...al final ha sido Radio Futura... ...yo caí enamorado de la moda juvenil... ...AMAPES por32... ...aunque nos funciona muchísimo... ...y smartphones del ánimo... ...yewa mucha nuestra voz...